¡Hola Doxos! ¿Cómo están? Gracias a ti el canal cumple 8 años y para celebrarlo estarán apareciendo códigos de Google Play, App Store y muchos más durante todos los videos del mes de septiembre. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y seas el primero en canjearlos. Pero eso no es todo, ya que el 30 de septiembre estaré sorteando 3 Nintendo Switch Lite. Y para participar solo debes hacer dos cosas, la primera es estar suscrito al canal, dar un like y compartir este video, y la segunda es seguirme en mi Instagram, comentar esta foto y darle me gusta, si ya lo hiciste mucha suerte y gracias por ser parte de esta comunidad. ¡Ahora sí, ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 7 videojuegos que destruyen amistades! Mario Kart Desde el primer título lanzado para la SNS en 1992, Super Mario Kart se convirtió en una de las sagas más emblemáticas de Nintendo, pero más allá de su amistoso y pintoresco diseño, se esconde uno de los juegos de carreras más competitivos que existe. En serio, no estoy exagerando, pues los ítems que se encuentran dentro de los circuitos están para literalmente fastidiar a tus oponentes o que ellos te fastidien, convirtiendo muchas veces las partidas en algo personal. Pero de entre todos ellos existe uno que de verdad es capaz de destrozar amistades, y hablo del caparazón azul con picos, ese que te lanzaba tu amigo justo cuando ibas a ganar la carrera y al final quedabas en los últimos lugares. Y para ti, ¿cuál es el objeto que más te molesta de Mario Kart? ¡Te leo en los comentarios! FIFA Si alguna vez has jugado FIFA con tus amigos, sabrás los reñidos que se pueden llegar a poner los partidos, pues el que pierde automáticamente se convierte en el hijo del ganador. Bueno, es una forma de restregarte en tu cara que eres muy malo en este juego. Y eso no es todo, pues si hay una tanda de penaltis siempre surge la desconfianza de que si estabas viendo no el mando del contrario. Sí, estoy seguro que en más de una ocasión has discutido por culpa del FIFA. Super Smash Bros. Quien no haya jugado Super Smash Bros. en su vida es porque no tiene amigos. Aunque, pensándolo bien, igualmente aquí los ibas a perder. Lo interesante de este juego es que reúne un montón de personajes de Nintendo para que se den de sopetones en equipos o todos contra todos. Así que supongo que más o menos ya te estás imaginando porque es un rompeamistades por excelencia. Y es que no solo es molesto que alguien te patee el trasero y te lo eche en cara, sino que además no falta el rival que solo escoge a Kirby o NES para fastidiarte las partidas y hacerte enojar aún más. ¿Quieres un consejo práctico? ¡Jamás de los jamases lo juegues con tu novio o novia! Contra Solo un verdadero gamer chavorruco alfa jugó contra cuando era chamaco. ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Este juego fue lanzado en 1987 por Konami y en general era bastante entretenido, solo que tenía un pequeñín pero desastroso detalle y era el multijugador. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La premisa de jugar con alguien más es para facilitar las misiones y terminar el juego más rápido. Sin embargo, en el caso de Contra era todo lo contrario, ya que en primer lugar no podías ir más rápido que tu compañero porque la pantalla se lo comía. Además, casi siempre se formaba una especie de competencia en el que el más hábil agarraba las mejores armas y más vidas. Y para rematar, cuando tu amigo moría y tomaba una de tus medallas prestadas para volver a la vida, en ese momento sabías que la amistad no iba a durar. ¿Quién diría que un juego tan simple que incluye una batalla con gusanos sería el responsable de un sinfín de rupturas amistosas? La primera versión de este juego fue lanzada en 1995 y desde entonces la dinámica no ha cambiado mucho, ya que se trata de destruir a los gusanos de tu oponente utilizando armas absurdas y provocando destrucción. Pero eso solo es la punta del iceberg, pues cuando hay más de dos equipos siempre cabe la posibilidad de que se ensañen contigo o de aliarte en secreto con alguien más solo para hacerle la vida imposible a tus demás compañeros. ¿Trampa? Recuerda que en la guerra y en el amor todo se vale. A menos de que vivas debajo de una piedra, sabrás que este es el videojuego de moda para los chavos. Y por si no lo conoces, la idea de Among Us es ponerte en una nave con hasta 9 de tus amigos, en la cual deberán completar algunas tareas para ganar el juego. Pero espérate tantito, pues resulta que de entre todos ustedes hay un impostor, o bueno, pueden ser dos y hasta tres, los cuales deberán acabar con los demás jugadores antes de que terminen sus misiones para salir victoriosos. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Que cuando aparece un jugador muerto se pueden convocar a reuniones para discutir sobre quién lo mató. Si tú eres inocente deberás comprobarlo, pero si eres el impostor tendrás que mentir muy bien para que no te cachen. Incluso si es necesario deberás inculpar a tu mejor amigo para que sea él y no tú al que echen de la nave, aunque eso signifique romper el anillo de la amistad para siempre. Deja un like si lo has jugado y le has echado la culpa a uno de tus amigos para salvarte. League of Legends Creo que con todos los comerciales que nos hemos comido de LOL no hay necesidad de explicar de qué se trata este videojuego. Pero algo que no te dicen es que su comunidad tiene la reputación de ser un tanto hostil, por no decir tóxica. Y es que el nivel de competitividad es tan grande que para muchas personas es más que solo un juego. Y eso por supuesto se respeta, así que debes tener en cuenta que la amistad puede quedar en un segundo término si eres re malo y echas a perder el trabajo de todo el equipo. Y si a eso le sumamos jugar en modo ranked, pues puede que las cosas no acaben nada bien con tus compas. Antes de terminar te invito a que visites el canal de Serpy quien colaboró en este video. Y ya que andas por su canal, suscríbete y coméntale en su último video que se invite a los tacos. Cuéntame si tú has perdido algún amigo por culpa de los videojuegos, déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!